Después llevaron unas mascarillas, como la de las enfermeras, que nada, eso en cuanto se tapaba del polvo, porque barrenaba a polvo, no había ventiladores ni nada, hasta que allá se promocionaron los ventiladores y los ventiladores que sacaban el aire, pero rápidamente de la galería, pero muchos cogían gripe y eso del frío que daban. Las rampas se prendían porque tenían mucha pirita y entonces se les apagaban los candiles, porque la pirita, en fin, es un ácido, tú se prendía y no te enterabas, se prendía la rampa y íbamos nosotros a medir las rampas, igual medíamos 15 rampas y tenían 150, 160 metros de larga y pasabas por los cales, cada 20 o 25 metros había un cale. Los cales se llamaban unos huecos que hacían para comunicarse todas las rampas, ¿me entiendes? Se comunicaban todas las rampas y en caso de hundirse alguna, pues se pasaban a otra y así, ¿tienes? Y los sacaban a la calle y traían leche para tomarlo allí, porque en los hospitales no cabían todos, había veces que eran 50 los que salían. El hospital era, pero acojonante. Allí pasábamos reconocimiento todos los años, todos los años y todo.